Dile, hola padrino, hola madrina. Hola terino, hola terina. Dile, gracias por mis hitos. Oye Chinita, ven aquí. Gracias. Dile, mira, 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 enséñale. Mira tu hito. Flopsy. ¿Te gustó Flopsy? Es Flopsy. Y ese es Peter. ¿Pero es Peter? Sí. Es Flopsy no. ¿Qué color tiene Flopsy? Pink. Pink, sí. ¿Y qué color tiene Peter? Blue. Blue, yay. Mándale mensaje, dile, te amo. Ay, el video. Para mandárselo. Te amo padrino. Dile, te amo padrino. Deja en la silla, Lucia. Este es la silla de Lucy. Y esa es la silla de Lucy, sí. Dile, te amo padrino. Vamos padrino. Vamos padrino. Te amo madrina. Te amo madrina. Vamos padrino. Muy bien. Ay, qué rico. Dile, llámame. Mamá me. Muy bien. Ok, chao, bye. Chao, bye.